Quiero beber hasta perder el control. 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 Y mientras ella estaba un hombre activo Mis marinas se veían con alcohol Ella se fue porque no fue el héroe dijo Y siento que mi vida ya no crezco Y mientras ella está en el tiempo El mundo atormentado en mi corazón Dale un plazo, estoy seguro Que hubiera estado en el control Que hubiera estado en el control Que hubiera estado en el control